Buenas tardes, estamos con Lady Gaitán. ¿Cómo estamos, Lady? Bienvenida. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. Cámaras, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos listos, Lady. ¡Chao! Cámaras, dos, tres, cuatro. Cámaras, dos, cuatro. Cámaras, dos, tres, cuatro. Cámaras, dos, tres, cuatro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video